A tempranas horas del día, los estudiantes de Beidupar y del Cesar retornaron a sus actividades académicas con la metodología virtual. Luego de un periodo vacacional que fue adelantado en las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio, con el objetivo de prevenir el contagio COVID-19 entre la población estudiantil, alrededor de 85.000 estudiantes en Beidupar volvieron a interactuar con los docentes y compañeros de clases. Usando las herramientas tecnológicas, entre ellas la plataforma de cada institución y otras aplicaciones, los alumnos avanzan en el aprendizaje pese a las adversidades que actualmente se atraviesa por la pandemia. Los estudiantes serán guiados por los profesores y con la ayuda de los padres de familia quienes los acompañarán en este nuevo proceso que se convierte en un reto educativo. Pues no estábamos preparados. Yo creo que en Colombia ninguna institución de colegios, nivel colegio, estábamos preparados para enfrentar este momento. Sin embargo, el colegio, pues gracias a Dios, tenía una página, tiene una página que los muchachos van a trabajar a través de la página, utilizando su tecnología, sea celular, portátil o tablet, a partir del 20 ya ellos van a encontrar un horario en la página donde ellos se van a conectar. Como queremos que ellos estén viviendo el momento, pues les exigimos a los muchachos que por lo menos se coloquen la camiseta del colegio y se ubiquen, se ubiquen frente a su equipo para entrar en el proceso. Ellos, es más fácil que uno porque ellos nacieron con ese chip de la tecnología. De pronto es más duro para nosotros, porque es un modelo más antiguo. Entonces queremos que a partir del lunes, pues se inicie ese proceso de clases virtuales, que con la bendición de Dios deben llegar hasta el 30 de mayo. Eso es el querer de nosotros. Nos tocó vivir este momento, a los muchachos también, a los padres de familia también. El único beneficio es que tenemos los padres en casa, para el momento. No a todos, pero sí un 80% y es de gran ayuda. Este momento ha servido para reencontrarnos como familia. Cierto, los lazos se han fortalecido. Ese es lo que invito a nuestros muchachos de la familia barbista y a los padres de familia. A partir del lunes retomamos las clases virtuales, que con el favor de Dios nos va a ir muy bien. Allí en la página van a encontrar todo el proceso, todo el proceso. El lunes a las seis y media tienen reunión de dirección de grupo. Entonces se van a reencontrar con su director de grupo para darles la bienvenida y explicarles cómo es el proceso a seguir. En el departamento del Cesar hay 153 mil alumnos que también usarán esta metodología virtual, de acuerdo a las directrices que dio el Ministerio de Educación en medio de la cuarentena. Es de anotar que un gran porcentaje de los estudiantes no tienen acceso a internet y la estrategia que implementarán en este caso es citar a los padres de familia en distintos horarios para hacerles entregas del material. ¡Gracias!